El Centro Educativo Jardín de Niños Jorge Roberto Maradiaga fue construido en el año de 1994 en la colonia Óscara Flores. Desde ese entonces han pasado un aproximado de 26 años. Por lo tanto la infraestructura ya se encuentra totalmente deplorable y en pésimas condiciones, ya que el techo se encuentra con orificios y en tiempos de invierno es una coladera de agua, el piso hundido, sus paredes rajadas y los servicios sanitarios deteriorados y las niñas más que todo corren muchos riesgos hasta de una enfermedad. La verdad que está totalmente abandonado, tal vez le pueden hacer unas tomas y ustedes verán que el techo es de láminas de albestos, el artesón es de madera, la madera que ya está podrida y las láminas de albestos también ya caducaron. En época de invierno los niños a veces se mojan, cuando está yendo demasiado sol, el sol está fuerte, también les pega el sol a los niños, pero entonces están situaciones deplorables totalmente. Tanto los padres de familia como los encargados manifestaron que solo han recibido mentiras por parte de algunos políticos y esta promesa sin cumplir ya lleva alrededor de dos años y que solamente ha quedado plasmado tanto en sus mentes como en un papel que lo más seguro hasta fue desechado. La verdad que no le han tomado importancia, nunca se le ha dado mantenimiento, más que lo poco que los padres de familia pueden hacer en su momento, verdad. Si nos da mucho pesar, verdad, porque el año pasado casi finalizando el año alguien nos prometió pues de que iba a mover todo lo que estaba a su alcance dentro de IDCOAS que ya están los documentos ahí, verdad, y vinieron a medir y toda la cosa. Pero, ¿qué esperan? Pero dice que lo que esperan es que no hay dinero. Aproximadamente 38 niños han comenzado este año, verdad, siempre la matrícula se mantiene baja. Una, yo pienso que es también por el edificio en sí que como está tan malo, verdad, entonces los papás no quieren arriesgar a sus hijos. Señor político, ¿acaso no le da pena que estas criaturas reciban clases en aulas en condiciones no ópticas? ¿Mandaría usted a sus hijos a estudiar a este centro educativo? Y en estos momentos lo único que piden los padres de familia y los encargados es una pronta respuesta. Prácticamente habría que hacer una reconstrucción total del edificio porque ya cumplió su vida útil. Como le digo, desde el construido nunca ha sufrido una remodelación en este edificio. Entonces esa es nuestra preocupación y le hacemos el llamado a las autoridades que nos apoyen pues con la construcción de este edificio. Que se cumpla lo que se les prometió hace aproximadamente unos dos años. Quiero decir que se cumpla pues porque cuando ellos vinieron quedamos ilusionados, alegres, verdad, de que nuestro edificio iba a ser construido nuevamente. Pero han pasado dos años y no hemos tenido respuesta. Para HCH Noticias con la edición de William Padilla, las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Gracias por ver el video.